Como sabrán jugó nuestra maga selección boliviana contra la gran selección venezolana Como siempre Bolivia empezando con 99% de fe y 1% de probabilidades No creo que ganemos Con Baca aparece el número 10 Toma el tiempo, pega el alargo ¡BACA! ¡Curazo! Gente no me puteé en el 1% de probabilidades Ahora si con toda la fe del mundo vamos a sacar nuestro lado brasilero Bolivia Hay que demostrarles quienes son La verdad que el partido estaba empezando a hacer un chiste Teníamos un venezolano embarazado A Murillo version Disney Pero oímos Murillo es coronel Shhh perrito insano ahora no Estaba entrando un jugador del GTA también Ahora si por fin un ataque decente En este tiro de esquina dijeron que este boliviano se tiró un piscinazo Pero que piscinazo ni mar tenemos Bueno Bolivia ya se estaba listando para el tiro penal ¡CARMINO! ¿Dónde Bolivia? Más tarde venezolano hizo debutar a un niño de 14 años mientras que nosotros en JH Pues se van a quedar con las ganas porque yo nunca voy a mostrar mi yuppie Yo no me vine pero se vino el tercer gol de Bolivia ¡TERCEROOOOOOL! Si el tercero es de tercero ¡VAMOS CARAJO! ¡VAMOS! ¡HEY! ¡ESTOY SOLO! ¡Y POR FEO ESTÁ SOLO! Aquí teníamos claro la oportunidad de gol pero a veces creo que jugamos como un partido de barrio ¡PERRO! ¡TUBA LA VERGA MI MADRE VERGA PERRO! ¿Se imaginan que Bolivia haga el cuarto gol? Eso sería mucha coo- ¡PERFINCHIO GOOOOOOL! ¡GOOOOOOL! Ni mi ex me había ilusionado tanto En fin ganó Bolivia 4-0 y nuestro chiquitín se estaba empezando a calentar Sé que Bolivia cambia más de entrenadores que de jugadores en la cancha Pero esta vez ganó y se lo merece ¡NOS VEMOS MAMA HUEVOS! ¡Gracias!